Aznar Rajoy, unas primarias póstumas José María Aznar abraza a Mariano Rajoy en la sucesión de la presidencia del PP en 2004 Begoña Rivas, cero comentarios comentar que fue el marianismo sino una larguísima desaznarización, un matar al padre pero de muerte lenta, como prescribe Brasens, años de una meticulosa poda generacional e ideológica que culminó el día en que Mariano Rajoy acabó con el último de los aznaristas que era el mismo. Cuando dimitió, Rajoy prometió que él no sería un expresidente como Aznar, ni mediatizaría la elección de su sucesor, como Aznar, ni trataría de condicionarle, cuando fuera elegido, como Aznar, ni perjudicaría al partido, como Aznar. Y todo esto lo dijo sin tan siquiera mencionar a Aznar. El PP tiene una relación tan enfermiza con su creador que la mejor forma que encontraron para convocarle a la campaña fue excluirle de ella, de la misma manera que, para garantizar su presencia en el congreso de este fin de semana, la organización decidió no invitarle. Las primarias, cuya mera celebración hace que el pasado parezca más remoto, fueron degenerando y fueron pareciéndose cada vez más a un ejercicio democrático, que es lo que más temen quienes las convocan. En un principio se idearon como un teatrillo para disfrazar el ungimiento de Feijo, su renuncia hizo que derivaran en una lucha entre las dos cariátides que sostenían el marianismo y la emergencia de Casado la terminó convirtiendo en un diván para el psicoanálisis del partido. Con el peligro que conlleva, que el partido termine conociéndose a sí mismo. Bastaron dos días que es lo que tardó en adivinarse el vigor de su candidatura, y sus adversarios le arrojaron a Aznar encima al joven dirigente para que lo que quedaba de carrera lo hiciera con el que suponían un lastre pesadísimo a lomos. El fascinante hándicap del que siendo de derechas quiere liderar un partido de derechas que no hay mejor forma de explicar la condición culposa que ha ido adquiriendo la ideología en el PP desde aquel conclave valenciano de 2008 en el que Mariano enseñó la puerta a liberales y conservadores. Aznar jamás confesó ante un micrófono que Casado era su preferido, pero a los cinco minutos de cada entrevista ya solo quedaban sin abofetear él y Elio Cabanes, y el expresidente no tiene vocación underground. Por otra parte, Rajoy tampoco expresó nunca su preferencia por una lista unitaria liderada por Soraya Saez de Santa María y bien que maniobraba para conseguirlo desde Santa Pola en los ratos libres, muchos que le deja el registro de la propiedad. Las primarias son, a estas alturas, la forma del partido de reconciliarse con una de las dos formas que ha tenido de gobernar España y, por eso, se pueden considerar las primarias a las que jamás tuvieron que enfrentarse Rajoy y Aznar. Unas primarias de ultratumba que comportan el serio riesgo de que al peperito que viene al mundo de la democracia interna, le guarde Dios, uno de los dos Pepe haya de darle el corazón. En estas vísperas de guerra psicológica, corretea por las sobremesas una criatura indeseable, el temor, ay qué peligro tan grande, de que, no quiera el destino pero quién sabe, acaso tú no lo has oído, una victoria de Soraya, que lo dicen militantes que ya sabes que están calentitos provoque una ruptura, mejor dicho escisión, de lo que queda sin fragmentar en el centro derecha. La criatura es mucho más dañina que esos vídeos de pobre factura que los entusiastas ponen en circulación, por cuanto supone una impugnación preventiva del resultado para evitar precisamente un resultado que perpetúe el marianismo por otros medios que representa Sáenz de Santa María. En definitiva, la campaña de Aznar siempre ha sido porque haya campaña y que ésta llegue hasta la misma frontera de la ruptura, y la campaña de Rajoy es porque... ...no la haya y por eso consume las horas y la factura telefónica en convencer al G8 exministros contrarios a Soraya y sus satélites para que pospongan sus entretenidos cenáculos. Entre tanto, Casado ha ido adoptando algunas consignas añejas como que el PP debe arrastrar todo lo que se encuentra a la derecha del PSOE, que constituyeron el acervo popular de los... ...90 y que fueron cayendo en desuso, sustituidas por las célebres tautologías marianas, del sentido común, lo que hay que hacer y lo que de verdad interesa a los españoles. A José María y a Mariano se les reconoce hasta en la retórica de los candidatos como si ambos fueran encarnizados directores de campaña a los que el rencor les ha hecho olvidar lo esencial, que José María engendró a Mariano y Mariano fue engendrado por José María. Para bien y para mal, te puede interesar.